Tú sabes que se están inventando por impresora 3D hígados y corazones Lo que pasa es que la impresión claro, que se está haciendo prótesis y dentro de las prótesis se podría hacer eso, claro Y también el otro es que en un tiempo más se pueden mandar mails con el cerebro ¿Tú sabías eso? Bueno, de hecho se hacen con el cerebro O sea, tú escribes un mail y no mandas ¿Tú no lo das así con el cerebro? ¿No lo mandas con el cerebro? ¿Por qué lo mandas con el cojo? Bueno, hay mucha gente que lo manda con... Pero tú incluso pudiste chatear con varias personas a la vez solo concentrándote Bueno, que también se puede hacer pero no tienes respuesta Bueno, eso es muy bonito lo que estás diciendo porque de alguna manera el amor a primera vista es un chateo ¿Cómo? ¿Pero te responden? Tú mandas el mensaje Cuando tú ves a una mujer y pasa una química interna es porque hay un chateo Ah, chateo... No está codificado Claro, es como la forma más prematura de este avance que tú estás contando O sea, que está en nosotros intuitivamente la comunicación no verbal sin moverse solo con una mirada de hecho la Biblia dice solo con una mirada estará para sanarme O sea, con una mirada tuya estará para sanarme Oye, lo que... Algo que se puede llegar La mutación Oye, pero... Bueno, pero si hemos hablado del multiverso porque no nos damos la libertad Bueno, la Biblia en tiempo cronológico si lo medimos en la historia universal en la historia universal del universo está ahí nomás la Biblia en un tiempo... Claro, esto es... En un segundo y estamos con nosotros La semana pasada Entonces, lo que le pasó a la gente que estaba ahí en ese tiempo es lo mismo que nos está pasando a nosotros O sea, lo que le pasó a Jesús lo que le pasó a los apóstoles sigue pasando Es tal cual Y no hay mucha evolución en la biología humana Así que lo pasó a Jesús